Vamos a empezar a grabar ¡Cajo! Hey, milagro Los hago todo el tiempo Mi querido Gierd He estado pensando últimamente Aún más en ustedes Especialmente En las Noches, días Y solitarias O sea, todas Dirán, Jesus Por fin ha salido Hay una buena razón para eso Y sí Salí Y no me gustó lo que vi Mis ojos se posaron Ante la tierra El Midgard Pero No era el mismo Era uno Enesombrecido Y tan Tan oscuro Y Corrumpido Ragnarok Esa próxima Y Pensé Aún lo recuerdo Y dije Todos ustedes hijos de puta Necesitan a Aurel Solo tienen una solución Un nuevo orden Sin Senadores Diputados Midgard Necesita Unirse Bajo el mandato Jesus Miquengo Y bueno Realmente había salido Porque se había acabado El alcohol Ni una sola cuota Tristemente Estoy sueño Yo sé lo que ustedes necesitan Y lo que quieren Y ustedes dirán Jesus Carajo No Yo Lo único que pido de ti Es tu amor Yo lo sé De tantas cosas que Que quiero darles Con amor Jesus Las mayorías Cerrarán su puño Miran al cielo Y gritarán Yo votaré por ti Jesus No No me estoy postulando Como candidato Esto es una amenaza No les estoy pidiendo Su voto Ustedes saben Lo que les conviene Monarquía absoluta 2018 Post el Ragnarok Todos aquellos Positores Y Competencia Una vez les digo Que absolutamente Todos los que estén en mi contra Serán subomizados Hasta el Ragnarok Por mi persona Sé Lo que están pensando Qué fortuna Pero No será con mi Hermoso E inmaculado Faló Será Con algo casi Tan legendario La escoba De hechizo Suikengo Miren esos bordes Alcanzar a ver Las astillas No sé No sé Casi puedo escucharlos A TATRADMAROK Todo aquel que me ame Se lo ha recompensado Les haré saber En las próximas semanas Qué es lo que les separa Todos unidos como uno Como Mi gran Harem Y esto Lo amo por ustedes Saben que los amo Y este es mi Sacrificio Para ustedes Ustedes Muy bien Saben Que les conviene Yo soy Jesus vikingo Sabrán de mí Aunque lo quieran Es una amenaza Recuerden que los amo Es Un amor A la mano O a la fuerza Como gusten Como ustedes gusten Les voy a elegir Como pueden ver Soy un líder Flexible Piénsenlo Les conviene Así que Solo les pido Ábranse Y prepárense Para mi venida Pequeños vikingos En estos días En el Instagram De Grecia Dejaré Dejaré una pequeña Publicación Para que me puedan decir Que los acongoja Que es lo que quisieran De mí Pueden dejarme sus dudas Y sus peticiones Yo las leeré Personalmente Pero antes Tengo algo Importante que hacer Sé que es un poco triste Pero no lloren Regresaré Por ahora los dejo Asuntos Pendientes Cosas Por hacer Regresaré pronto No me esperen despiertos Mi amado Y sensual Yers Saben que los amo Regresaré muy pronto Regresaré En Unas semanas Yo soy Jesus Vikingo School Boy Boy Ah por cierto Vieron mi preguera Quiero darle un agradecimiento A Alesi Por Tan Hermoso obsequio Es una obra De Alesi Y me la he obsequiado Como una ofrenda Él sabe a quien pagar Tributo También estaremos haciendo Una dinámica Para que se puedan ganar una En Las páginas de Grecia En los próximos días Esténse atentos Si quieren encargarle una Les dejaré Donde pueden encontrar a Alesi Por cierto Recuerden que Grecia Los verá en Aguascalientes El 6 y 7 de enero En la Comitlana O sea Este fin de semana